Esta hoja tiene un tamaño normal de impresora, las típicas A4. Lo primero que hacemos es doblarla y el cachito que nos sobra también lo doblamos. Llevamos la parte de abajo hacia el pie aquí arriba. Lo abrimos y después llevamos esta parte hacia el pliegue que hicimos recién. La damos vuelta y donde se hace la junta doblamos hacia arriba. Ahora damos vuelta y esta punta la llevamos hasta acá. Y aplastamos. Volvemos a girar y este cachito lo levantamos. Doblamos esta parte. Y le doblamos un poco la punta que sobró. Repetimos la misma acción. Ahora lo giramos. Y esta parte la doblamos acá. Hacemos lo mismo al otro lado. Abrimos y nos metemos. Y de esta manera tenemos listo nuestro sobrecorazón. Altyazı M. ¡Gracias!